Desde Génesis, Incubadora de Empresas, estamos invitando a una capacitación que se va a llevar a cabo mañana, miércoles 19, a partir de las 10 horas, en el INTA, es decir, en la calle Maza 210. Esa capacitación específicamente va a tocar la temática de, digamos, los requisitos que deben de cumplimentar, ya sean artesanos, emprendedores y elaboradores de alimentos que pertenezcan a Génesis y que justamente participen o sean invitados a eventos en donde Génesis es parte de la organización. Dentro de los requisitos que se les va a suministrar, tenemos principalmente, bueno, los elaboradores de alimentos que necesitan algunos requerimientos específicos y también en relación a lo que es artesanos y emprendedores, se les va a informar en relación a la forma que ellos tienen de poder certificar sus producciones artesanales, y sus artesanías a través de la Junta Certificadora Interdisciplinaria que proviene de la provincia de Mendoza y que en general visita San Rafael y bueno, es importante que los artesanos y emprendedores puedan tener la posibilidad de poder certificar sus trabajos y eso los va a habilitar a participar en una serie de ferias y eventos como es la Ruta de Artesanos.